Lugares donde existe una conexión hermosa con la naturaleza y con la historia misma. Mónica Candelaria visitó la Hacienda Esperanza, ubicada en Manatí, donde precisamente durante los próximos días comenzará su campamento de verano. Uno muy diferente, pero sobre todo, uno muy divertido. Nuestro primer encuentro fue en una de las casonas utilizadas para los 1800. Allí se presentan diferentes exhibiciones temporeras que marcan la historia de la Hacienda Azucarera como esta. La de los machetes, una que presenta el tema de la esclavitud. Muy cercano a este lugar quedan las ruinas de lo que en algún momento fue una de las centrales azucareras más prominentes de la isla. Los chicos llegan a las 8 de la mañana, ¿verdad? Nos preparamos para entonces esos recorridos en el campo. Atravesamos diferentes veredas, todos los días diferentes ecosistemas. Comenzamos desde lo histórico hasta entonces adentrarnos poco a poco desde el ecosistema de lo que es el área del calzo hasta entonces lo que es el ecosistema de la costa. Los visitantes pueden apreciar el único trapiche de vapor que aún se mantiene de pie. Luego de diferentes procesos históricos, donde se retiran diferentes maquinarias y diferentes artefactos que fueron fundidos en metal para lo que fue la creación de armamento. Y gracias a que el Marquete de la Esperanza entra ilegalmente, ¿verdad? Sin declarar impuestos y sin declaración de lo que estaba entrando, pues queda escondido aquí y nadie sabía, ¿verdad?, de esto. Pero esto no es todo, la aventura aún está por comenzar. Los niños en el campamento son adentrados a unas veredas como esta. Ahora mismito estamos de camino a lo que es la vereda del humedal, una de las más aventureras de aquí de Hacienda La Esperanza porque los nenes entran en contacto directo con lo que es, ¿verdad?, el fango, el agua y la interacción entonces de ese ecosistema tan dinámico. Caminos llenos de flora y fauna que crean un espectáculo a la vista. Ya es la colombinación de lo que es la vereda del humedal, donde entonces estamos entrando a lo que es la desembocadura de lo que es el caño de boquillas. La vereda desemboca en este paraíso escondido, una hermosa playa que tienta a cualquiera a darse un buen chapuzón. En ocasiones el ajetreo diario no permite dar un alto a nuestra rutina y hacer que nuestros niños conozcan de primera mano la historia, pero sobre todo que tengan el contacto con la naturaleza, lo que precisamente busca este campamento hace 22 años. Los talleres de inmersión en estos campamentos de verano del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico cuentan con varios lugares para escoger o de igual forma pueden ser visitados todos. Del 15 al 19 y 22 al 25 de junio será en la Hacienda Buenavista. Del 29 al 3 de julio será en la Reserva Natural La Esperanza. Y del 20 al 24 de julio en las cabezas de San Juan en Fajardo. Cada vez que nos los encontramos luego de tomar estos talleres, los papás nos dicen, yo no sé qué ustedes hicieron con estos chicos, pero ya ellos son unos portavoces. Ellos te saben decir qué es un ecosistema, qué cosas viven ahí y la importancia de conservar y nos tienen locos, nos dicen los papás. Para reservar puede hacerlo llamando al número telefónico o accediendo a la página electrónica que aparecen en pantalla. Mónica Candelaria para Guapa a las 4.